Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Pues... Ahora va un poquito peor. Estamos inquietos. ¿Qué es esto? Espera que termine, ya verás. ¿De qué vas a hablar? ¿Quiénes son estas figuras? Bueno, vamos a ver. Si os parece, haciendo una visita al pasado para ver si estas figuras han existido antes, la verdad es que te das cuenta de que prácticamente a lo largo de la historia todos los ejércitos han tenido personajes soldados a los que se les han atribuido una serie de características que podemos definir como sobrenaturales. Poco menos que inmortales. Es decir, aquí lo interesante no era evidentemente quien acompañaba a estos soldados, sino el propio enemigo que llegaba a un momento dado, como ocurre en el caso que vamos a tratar, pues que prácticamente ensalzaba todavía más las virtudes de esos personajes que el propio que estaba a su favor, ¿no? Por lo tanto, te daba la sensación de que las crónicas cuando empezaban a relatar que esa gente era inmortal, que eran imposibles de matar, que eran capaces por sí solos de acabar con ejércitos enteros, de bueno, pues si es el enemigo el que lo dice, pues a saber cuál es la verdad. Todavía es mucho peor, ¿no? Pensar. Por lo tanto, cuando nos remontamos, por ejemplo, en el siglo XX, una de las figuras que a mí más me ha sorprendido, sabéis que a mí hay una etapa muy determinada, por infernal posiblemente, ¿no? De la historia del siglo XX que me fascina especialmente, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el régimen nazi. ¿Por qué? Porque dentro del régimen nazi también existían estas figuras. Quizás es donde empiezan a crearse los modernos soldados sobrenaturales, no vamos a llamarlos así. Para que os hagáis una idea, cuando hacemos alusión al régimen nazi, quizás la parte más aterradora de esos ejércitos la constituían los SS. Para ser SS tenías que demostrar muchos apellidos hacia atrás. Para confirmar que eran arios. Tenías que medir más de un metro ochenta. Imaginad, en un tiempo en el que la gente no es especialmente alta, un ejército de gente de más de un metro ochenta, vestidos impecables de negro y con una gran cantidad de simbología, ¿no? Cubriendo sus uniformes. Bueno, pues esta gente, por ejemplo, en el castillo de Bebelsburg, lo que era la élite de las SS, tenían que pasar por la capilla que tenían en el sótano. En esa capilla, el creador de la orden negra, de la SS, Heinrich Himmler, el Reich Führer, él había llegado a la conclusión de que en esa capilla tenía que colocar los objetos de poder, ¿no? De los que ya hemos hablado en alguna ocasión. Y quien pasaba por allí, la élite, digamos que participaba de un extraño ritual. Un ritual que lo convertía prácticamente en inmortal. De hecho, era célebre en la batalla el ardor que aplicaban los soldados SS de pie enfrentándose al enemigo cuando aquello era un auténtico mar, una auténtica lluvia de balas, ¿no? Y sin embargo, pues las crónicas nos dicen que para matarlos, pues como a Rasputín, Tenías que pegarle 40 tiros y no se morían. Bueno, pues esto lo trasladamos a un conflicto posiblemente uno de los más terribles de los últimos 70 años, que parece que por fin toca su fin, ¿no? Esa guerra que hay en Colombia entre las FARC y el propio gobierno. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, por fin. Pero fíjate cómo la superstición, la creencia, la fe, el miedo, el miedo en definitiva al estar en la batalla y a morir, genera figuras que son ensalzadas prácticamente a la altura de los ídolos, ¿no? Si hablamos de los paramilitares, tenemos tres figuras, ¿no? Tres figuras que vendrían a significar lo mismo. Por un lado está el rezado. El rezado es un militar, partimos de la idea de que han hecho un pacto con un brujo, una bruja, ellos hacen un pacto con el diablo, de tal forma que el diablo les da la capacidad de ir prácticamente blindados, no mueren en la batalla. Dentro de los rezados tenemos tres categorías, lo que sería el rezado en sí, según dice la tradición, el rezado lleva un espíritu delante, por eso solo puede luchar de frente, porque el espíritu de una forma u otra frena los machetazos y las balas. Luego estaría el cruzado, el cruzado es el que se le ha metido el espíritu dentro, por lo tanto prácticamente está blindado, solo se le puede matar si se le dispara y esa bala atraviesa el ombligo y además no pueden meterse en el agua. Dicen que los cruzados, al tener el espíritu dentro, pesan tanto que si entraran en el agua se ahogarían. Y luego finalmente está el cerrado, el cerrado es el blindado total. Dicen además, la tradición cuenta que se pueden transformar en aves, que escuchan voces del enemigo a distancia, es decir, estamos hablando... Sí, pero esto no tiene ningún sentido, estamos hablando simplemente de una creencia, ¿no? Pero, ¿y esto qué tiene que ver con las FARC? ¿En las FARC están estas figuras? Dentro de las FARC, dentro de los paramilitares, dentro de las autodefensas también, es decir, es que los diferentes cuerpos que hay paramilitares especialmente, estas figuras existen, ¿por qué? Porque evidentemente en cuanto tú tienes la capacidad de poder luchar contra el enemigo y hacerlo siendo consciente de que no te va a matar, oye, pues lo haces, ¿no? No, esto es creencia pura y dura, pero esta gente no os hace una idea de la cantidad de dinero que gastan yendo a estos brujos, a estas brujas, para hacer esos pactos con el diablo. El problema es lo que te pide el diablo. Ese es el problema, ¿no? Porque aquí te das cuenta de hasta qué punto este tipo de soldados no empatizan con el enemigo, son psicópatas absolutos, porque el diablo, especialmente cuando eres un cerrado, lo que te pide es sangre. Y te pide una cuota de sangre, te pide una cuota de sangre. Para que os hagáis una idea, nosotros hemos tenido la oportunidad en la revista Enigmas, que acaba de salir, de hacer un reportaje, una compañera se ha ido allí a Colombia, ha estado entrevistando a diferentes desmovilizados, gente que ha salido de los cuerpos paramilitares y lo que cuentan es alucinante, ¿no? Mirad, pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Antonio, un chaval que nació el 22 de diciembre de 1977 en Bogotá, era un chico absolutamente normal, con una infancia relativamente decente para la zona en la que él se había criado y en un momento determinado, cuando se hace adulto, cuando llega a la adolescencia, se da cuenta de la cruda realidad, la realidad que además, pues, acosa por desgracia a muchos jóvenes de este país. Es en ese instante cuando le ofrecen un millón de pesos, un millón de pesos más o menos, para que os hagáis una idea, serían unos 275 euros. Él lo considera decente, ¿para qué? Para meterse en las autodefensas. El problema es que esas autodefensas no son reales. Ellos lo que tienen que hacer es, entre otras muchas cosas, pues, defender las zonas en las que se encuentran los narcotraficantes y, por ende, las FARC, ¿no? Bueno, pues aquí, este hombre, cuando llega, se encuentra, la primera escena con la que se encuentra, textualmente os lo voy a leer, es que es escalofriante, dice, una noche nos despertaron y nos hicieron formar en una loma. Frente a nosotros tenían un muchacho de unos 16 años amarrado de pies y manos, tirado boca abajo en el suelo. El sargento nos dijo que eso era lo que le pasaba a los que desertaban. Las mujeres estaban delante. El sargento le dio el machete a una de ellas y le ordenó que le mochara la porra, que le cortara la cabeza. La vieja le dijo que ella no podía hacerlo y el comandante gritó, aquí el que no sirve para matar, no sirve para nada. La rola, se refiere a la señora, agarró el machete con la diestra. Con la zurda sostenía delicadamente la frente de la víctima que imploraba por su vida. En vista de que a la joven le temblaba la mano y apenas acertaba a hacerle unos cortes en el cuello, el comandante le arrebató el machete, la empujó a un lado y poniéndole un pie en la espalda, decapitó al muchacho delante de todos. Los jóvenes reclutas tuvieron que apartar la mirada para no ver tanto horror. Sus palabras fueron, bienvenidos a las ACC, soy el comandante 030 y tengo que entregarles 3.000 almas al diablo. Esa era la cuota que él tenía que cubrir antes de que ocurrieran 40 días. Pero que, uff, claro, ponen los pelos de punta. Ponen los pelos de punta. ¿Esto se sigue practicando? Se sigue practicando. Se sigue practicando y lo terrible, Nuria, es que estamos hablando de que ellos además hacen muescas en sus machetes para ir contabilizando las almas que les se han entregado al diablo. Este señor, antes de 40 días, tenía que entregarle 3.000 almas al diablo. Estamos hablando de 3.000 asesinatos. Claro, es que, bueno... Sangre. Lo que pasa es que además está la creencia de que si tú no entregas esas almas al diablo, al cabo de 40 días, el diablo viene por ti. Viene por el estado. Pero es que aquí se mezcla todo. Se mezcla lo que es la guerrilla, la superstición, la religión, todo. Pero lo curioso es cuando el enemigo, como os decía, ensalza la figura del rezado. Antonio, por ejemplo, el chico este al que se entrevista, ha comentado, comenta en el artículo que publicamos que, por ejemplo, repelían los balazos de AK-47. Es decir, que estaban en el frente de batalla, no paraban de disparar y solo le provocaban moratones, que con un M16, que parte a una persona, que una bala de un M16 parte literalmente a la persona. Ellos veían cómo literalmente rebotaban. Fijaros hasta qué punto llega la creencia. Yo creo que entra en enajenación, claro, evidentemente. Ante esa presión, ante este tipo de actos, pues claro, tú te vuelves medio talumba. Te vuelves medio talumba, está claro. Pero no deja de sorprender hasta qué punto esa fe, esa creencia en el frente de batalla es capaz de crear una figura, como os digo, que todavía hoy sigue siendo tan temida como idolatrada. Menos mal que ha sido suavecito, ¿eh? Sí, porque habría muchas cosas que contar. Es verdad que en el reportaje de Enigmas está todo bien explicadito y madre mía. Sí, sobre todo cómo acabar con un rezado. Bueno, enhorabuena, enhorabuena por el trabajo. Gracias. Lorenzo, nos vemos la semana que viene. ¡Lorenzo, Fernando, bueno!